Lo que comentábamos es que el edificio va bien, en el sentido de que la estructura de todo el edificio está finalizada, se puede observar desde la autovía, desde el propio parque científico y tecnológico. Hay prescripciones, creo que por encima del centenario y medio, creo que había 160 y pico prescripciones, que para una universidad como la nuestra y el primer año, yo creo que es bastante ambicioso en la actualidad. A estas alturas tener ese número de prescripciones, cuando hay más de 2.000 solicitantes y más de 3.000 solicitudes de información.